Yandesa, la última promesa frustrada del fútbol peruano. Con solo 18 años dejó su barrio chalaco de las pistas de Gambetta, pero la inestabilidad propia de la calle nunca lo dejó. Y 10 años después de su primera experiencia en el extranjero, el futbolista que hizo soñar al Perú con un mundial en el 2013, decidió dejar el fútbol profesional. Sus endemoniados regates con los que se presentó en el fútbol no le alcanzaron para sortear su principal obstáculo a lo largo de su carrera. La indisciplina, una constante en todos los equipos donde se presentó. En verano del 2013 la sub-20 de Daniela Met ilusionó a todo el Perú con una nueva generación que estuvo a punto de clasificar a la Copa del Mundo de la categoría. De aquel grupo se destacaron jugadores como Miguel Araujo, Wilder Cartagena, Renato Tapia o Edison Flores. Todos con presente en la selección de Gareca. Sin embargo, y tal vez por encima de ellos, hubo uno que se diferenció del resto. Jean Dessa, veloz, encarador, potente y goleador. Una combinación ganadora que generó aplausos de la tribuna. Pero el destino caprichoso dejó ese diamante en bruto sin pulir. Y el ratón eligió el camino equivocado de la larga lista de talentos que se quedaron en promesas. En agosto de 2011, Dessa debutó profesionalmente nada menos que en el extranjero. En el MSK Silina de la Liga Eslovaca. Cuadro con el que ganó la Superliga de Eslovaquia y la Copa de Eslovaquia en su primera temporada. Sin embargo, la irregularidad empezó a ser una tara desde temprano. Y ya para su segunda temporada solo alternaba en el equipo. En el 2013 y luego del sudamericano sub-20, el delantero firmó por la San Martín. Casi de inmediato se marchó al fútbol francés. Nada menos que al Montpellier de la Ligue 1. Pero entre las lesiones y su bajo accionar, en el 2015 el club galo lo declara transferible. Y ese mismo año llega a Alianza Lima en calidad de préstamo. Ya por entonces, Dessa empieza a aparecer más en los programas de espectáculos que en los deportivos. El jugador tuvo que volver a Montpellier a mediados de ese 2015. Tras rescindir contrato por mutuo acuerdo con el club francés, Dessa fichó por el Epski Sofía de Bulgaria en 2016. Realizó una floja temporada, viajó a Perú para Navidad y jamás regresó. Los búlgaros lo demandaron ante la FIFA, pese a que el jugador insistía que ya no tenía vínculo con ellos. Al final, la máxima entidad del fútbol lo suspendió y no jugó hasta 2018, cuando ficha por Sport Guancayo. Al siguiente año, en el 2019, llegó a UTC de Cajamarca, donde las denuncias tampoco faltaron. Dejó Cajamarca y tuvo su segunda oportunidad en Alianza Lima en el 2020. En su presentación dijo que su mal comportamiento era cosa del pasado y que solo se enfocaría en los objetivos de la institución. Pero no fue así y, de hecho, fue peor. Alianza Lima no tuvo más remedio que despedir al Ratón, que se fue a Binacional para la segunda parte del 2020. Pero en el Poderoso del Sur, nada cambió y otra vez las denuncias fueron su pan de cada día. Binacional no le renovó el contrato, pues el delantero fue sorprendido jugando un partido amateur clandestino en Puno, cuando aún no había permiso por parte de las autoridades. El 2021 empezó igual o peor para el futbolista, que firmó por dos equipos, Carlos Stein y Santa Rosa. Según se supo, el Ratón acordó con los primeros a finales del 2020, pero cuando supo que no jugaría en la máxima categoría, fichó por el segundo, y nunca le notificó a Stein de su decisión, algo que estaba estipulado en su contrato. Las indisciplinas no pararon en segunda división. En pleno campeonato realizó una fiesta por su cumpleaños, rompiendo los protocolos sanitarios. Y como si ello fuera poco, fue a entrenar al día siguiente poniendo en peligro por algún posible contagio a sus compañeros de Stein. El club tomó conocimiento de ello y lo separó de manera indefinida a través de un comunicado. Así llegó el final de la carrera de Jan Desa, quien a través de redes sociales sorprendió al anunciar su retiro del fútbol. Y lo hizo mediante una foto en la que aparece vistiendo la blanquirroja, y en medio de las leyendas inglesas Steven Gerrard y Wayne Rooney, en un amistoso ante Inglaterra jugado en Wembley en el 2014. En la imagen se ve a un Desa a punto de caer al piso como si de un resumen de toda su carrera se tratara. Con 28 años, el delantero de Gambetta no dejó el fútbol, el fútbol lo dejó a él.